Amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. El día de hoy vamos a resolver una duda a una pregunta de un suscriptor que nos hace sobre si podemos soldar hierro convencional con proceso TIC. La respuesta es sí, sí podemos. ¿A qué me refiero con hierro convencional? A lo que son tubería de ornamentación como lo es el colrol en calibres delgados y calibres gruesos. En material estructural, a ese tipo, no va a ser inoxidable. Con esto lo utilizamos mucho para ser inoxidable, pero hoy vamos a hacer un trabajo de hierro, el cual es un espejo muy artesanal, entonces necesitamos un buen terminado, ya que con el proceso MIC lo podemos hacer, pero a la hora del terminado se nos va a complicar un poco porque va a haber mucho calentamiento de la pieza. Igualmente si lo hacemos con revestida, con electrodo. Entonces vamos a evitar eso, entonces por eso lo vamos a hacer con proceso TIC. Entonces vamos a utilizar, en el mercado encontramos aporte también para este tipo de materiales, el cual es de referencia 70S, lo viene desde un 10 y 6 hasta un octavo. Este aporte es igual a la soldadura que utilizamos con el proceso MIC. Entonces les voy a enseñar también a hacer igualmente un aporte con la soldadura del, con el rollo del proceso MIC. Es el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando vayamos a hacer punteos, vamos a utilizar solo una línea. Y cuando vayamos a resoldar, lo vamos a hacer doble, con la ayuda de nuestro taladro. Vamos a hacer un aporte, porque lo vamos a hacer así con el taladro y doble, para que se nos quede más rígido y más fácil a la hora de, y más manejable a la hora de soldar, porque ya con una sola línea se nos complica un poco. Entonces ya vemos que ya queda nuestro aporte. Le podemos igualmente anexar otra línea dependiendo de lo que vayamos a soldar. Aquí ya queda el aporte. Estamos hablando de una soldadura que usamos en el proceso de MIC. Aquí vemos. Entonces, si es necesario aportar, lo vamos a hacer con esta. Una cosa a tener en cuenta, la limpieza. Igualmente que el acero inoxidable, en este tipo de material, por ejemplo, este ángulo trae una protección que se llama calamina, la cual hay que retirarla, porque a la hora de soldar nos va a contaminar mucho el tusteno y va a quedar una mala presentación. Y igualmente con los cortes, por ejemplo, este es un corte en láser, está muy limpio, pero igualmente vamos a hacer un desbaste muy mínimo, como darle un poquito de brillo en los filos donde va a ir soldado. Con un disco de lija o flap, vamos a hacer sin necesidad de quitar mucho material, solo es una limpieza muy suave. Entonces vamos a pasar a la prueba. Vamos a la prueba entonces. Bueno. Listo amigos, entonces por acá ahí me hice una probeta. Vamos a hacer una prueba antes de hacerlo en el trabajo final. Y les voy a explicar un poco cómo funciona pues el... Entonces vamos a pulir nuestra probeta. Es una pasadita muy suave. Que vemos que queda como brillosito el material. En este tipo de material es tocadito. Lo que es ángulo o tubos estructurales, sino tocar un pulido un poquito más riguroso, porque esto trae una capa pues gruesita y entonces molesta mucho. En este solo una pasadita. Entonces vamos a utilizar nuestro aporte. Ya corté acá. Hay que igualar las puntas, ya que nos queda como muy despelucado a la hora de hacer el aporte. Entonces vamos a hacer un... Igualmente como si lo estuviéramos haciendo en acero inoxidable. Lo vamos a ir aportando. Y vemos que trabaja muy fluido. Estamos trabajando con material calibre 20. Aquí vemos que quedó... Entonces nos va a dar muy buena... A la hora de pulirlo va a ser muy, muy fácil. Va a dar muy buena presentación. Entonces de pronto para los que quieran hacer algo en la casa y lo quieran así en este tipo de... Con este tipo de proceso, pues lo van a poder hacer. Y vemos que lo hicimos con un aporte. Los que tengan proceso MIPES van a tener la soldadura ahí... A la mano. El aporte como tal. Y trabaja muy bien. Entonces vamos a ensayar el aporte que venden... Que conseguimos en las tiendas o ferreterías. A ver qué tal. Este es más gruesito. Este es por ahí unos tres hilos de los que hicimos en la prueba anterior. Vemos un arco muy estable. Este es por ahí unos tres hilos de los que hicimos en la prueba anterior. Este es por ahí unos tres hilos de los que hicimos en la prueba anterior. Vemos que también quedó bien. Nos quedó un poquito más abultado, pero ya es por el grosor del aporte. Listo. Al aporte ser más grueso, pues va a quedar mucho más material ahí en nuestra pega. Listo. Entonces vemos que trabaja muy bien. El tusteno aún está bien. No es necesario afilarlo. Vamos a hacer otra prueba acá con este aporte mucho más grueso. Ahí ya vamos a tener que subir un poco más el amperaje. Le subimos un... Estaba en 40 de amperaje y lo subimos a 50. Vamos a ver cómo se comporta. Y acá no dice limpieza. Vamos a ver qué pasa. Vemos que lo hace bien. En este tipo de material, como no nos trae mucho la protección, ya tiene que ser que esté muy oxidado o contaminado de aceites, grasas, cuando está nuevo el material, entonces hay que hacerle una limpieza. Pero vea, funciona muy fluido. Ahí vemos también que quedó muy bien nuestro cordón. Entonces podemos soldar, armar lo que queramos también con el proceso TIC. De pronto, ¿qué es? Que los cortes debemos... En cualquier proceso los cortes son esenciales, pero más en el proceso TIC. Si queremos traer de pronto fusionado o algo, tenemos que trabajarle mucho a los cortes. Estar muy pendientes a la hora de cortar, muy concentrados, de que todo nos quede muy recto, para no tener aberturas pues muy grandes y se nos complique pues a la hora de soldar. Pero vemos que lo hace muy bien, listo. Entonces, vamos ahorita ya al siguiente parte del video y vamos a hacer un punteo en nuestra pieza final y les voy a mostrar más o menos cómo va a quedar. Listo, amigo. Entonces vamos a proceder acá a hacer el punteo inicial. Vamos allá, ya tenemos pulido nuestro ángulo. Vamos a hacer el punteo. Ese lo podemos hacer sin aporte. Solo fusionadito. Ya que estamos soldando dos materiales. gruesos, de buen espesor. Entonces, se nos comporta muy bien a la hora de soldar fusionado. Como es un trago muy artesanal, entonces se nos... Hay que ser lo más pulidos que... Listo, amigos. Entonces ya tenemos nuestra primera pieza. Punteada. Lo ideal es hacer estos puntos, estos amarros muy cerca. Para evitar deformidad, pues, a la hora de que resolvamos. Procedemos a poner esta, nuestra siguiente pieza, para darle firmeza a todo el contorno. Listo, entonces ya procedemos acá a hacer el punteo. Lo podemos hacer un poquito más espacioso y luego, cuando tengamos todo el contorno puesto, podemos amarrarlo en intermedio, punto intermedio. Listo. Para que nos rinda un poquito más como la puesta de la pieza. Lo estamos punteando solo fusionado. Ahí está bien. Seguro. Tengo una palabra. Amigos, entonces ya pusimos los dos refuerzos. Uno interno y el otro externo. ¿Para qué? Para generar estructura. Ya está más rígido todo el marco. Lo vemos acá por detrás. Entonces, vamos a proceder a hacer unos amarros a otros puntos intermedios. ¿Por qué? Con el fin de que, a la hora de resoldar, esté bien amarrado nuestra estructura. Y no se nos va a empezar a deformar. Y otra cosa a tener en cuenta es, a la hora de resoldarlo, ya ahorita les voy a mostrar cómo, es subir un poco el amperaje y vamos a hacer con un avance mucho más rápido. Si lo hacemos poco amperaje y muy lento, esperando a que nos fusione como el material, se nos va a empezar, así lo tengamos amarrado, se nos va a torcer toda la pieza. Entonces, un amperaje alto y un avance muy rápido. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder a hacer los puntos intermedios. Entre más puntos tenga, mejor. Nos vamos más a la fija. Vemos que es rápido. Incluso ahí lo podemos subir un poco más de amperaje, si queremos que sea un poco más rápido el punto. Nos vamos a demorar menos. Lo subimos a 68, está alto. Ahí va a penetrar más nuestro punto. Bueno amigos, entonces ya pasamos a la parte de resoldar. Vemos que están los puntos seguidos, ya bien amarrada nuestra estructura, ya que es lámina, para evitar, pues, deformaciones. Ya está rígida, entonces vamos a proceder a resoldarla. Tenemos el equipo de amperaje de 45, 45 amperios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer círculos muy rápido y vamos a avanzar muy rápido. Entonces, vamos a hacer círculos. A unir los dos materiales, listo. Como les digo, vamos a hacer un avance rápido, vamos a tener el aporte en caso tal de que veamos que la pieza se nos va a abrir, lo vamos a aportar, ¿cierto? Entonces, la idea es no aportarlo, pero en caso tal que lleguemos a un punto que haya un desbaste o algo, y veamos que se va a empezar a abrir, vamos a tener acá el aporte listo para inyectarle, pues, como la soldadura. ¿Listo? Otra cosa, vamos a tener un poco inclinada nuestra antorcha, y para poder ver qué estamos haciendo, ¿cierto? Va con un leve inclinación, no tan acostada, ni tan parada, sino acá una leve inclinación, y procedemos a hacer la fusión. Vamos a traer fusionado. Vemos que es muy estable. Y cada vez que terminemos un cordón, sea en hierro o en acero inoxidable, terminamos y no vamos a retirar de una, porque cuando retiramos de una, se nos va a hacer un cráter o un foro. Vamos a dejar que el gas actúe ahí un poquito y sacamos nuestra antorcha. ¿Listo? Ya vemos acá cómo va quedando. Entonces, pues, vamos a hacer la resoldada de todo. Y de último, ya mostramos cómo quedó, pues, como para no alargar mucho el video. Otra cosa que pronto se me pasó. Si tenemos grasa, vamos a hacer una limpieza, sea con thinner o un disolvente que seque rápido. Nada que sea tan bien grasoso, no vamos a limpiar ni con barzol, ni con ACPM, porque pues eso es muy grasoso. Vamos a limpiar con un químico, sea thinner, es como lo más económico, y seca muy rápido para quitar residuos de grasa. Entonces, a tener en cuenta eso. Entonces, vamos, ahorita ya les voy a enseñar cómo va a quedar nuestra pieza. Ya vimos acá una prueba, cómo lo vamos a hacer. Y bueno, muchachos, entonces ya nos vemos en un momentico. Amigos, otra cosa que les quería comentar. Pues esta no se nos ha distorsionado aún, ¿cierto? Pero en caso tal de que vayamos a soldar una lámina delgada, esta de pronto no se distorsiona mucho también porque estas perforaciones ayudan a disipar mucho el calor, ¿cierto? Cuando tengamos una lámina plana y estemos haciendo este tipo de trabajos, un cordón o una ensamblea a 45 grados en un tubo ancho, ¿qué va a pasar? Se nos puede sumir el material o embombar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un spray con agua. Cuando terminemos de aplicar el cordón, inmediatamente vamos a aplicar agua con este spray y limpiamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a ver que la lámina va a regresar como al punto inicial. Entonces, eso es como una sugerencia, ya que se me vino pues ahí ahora en este momento. Y es bueno saberlo. En caso tal, sea con soldadura revestida, por electrodo revestido, por mic, a veces soldamos cosas muy delgadas y nos pasa eso, que se nos sume la lámina o se nos levanta. Entonces, vamos a tener agua en un spray y de pronto un trapito para quitar el exceso y listo. Con eso sanamos un poco ese problema. Listo. Entonces, voy a continuar acá con el video, con la soldada de nuestra pieza. Listo, amigos. Entonces, terminamos con el video del día de hoy, el cual iba enfocado en enseñarles cómo soldar y que sí se podía soldar hierro convencional con proceso TIC. Estamos utilizando una lámina colrol calibre 16. Podemos soldar HR también. Ya sabemos que hay que limpiar, hay que pulir antes de hacer el proceso de soldadura. Entonces, amigos, abrimos el aporte. Conseguimos aporte de referencia 70S para este tipo de procesos de soldadura en colrol o HR, el cual viene desde un 16 a un octavo. Así lo conseguimos nosotros o lo encontramos acá en nuestra área. Usamos un tuxteno punto azul. Ahí vemos un punto azul para nuestro proceso de soldadura. Listo. Entonces, amigos, ojalá el video les haya gustado. Espero se escriban, nos apoyen, dejen sus comentarios, alguna duda, algo que se me haya pasado, bien pueda me lo hacen saber en sus comentarios. Estaremos muy atentos a ellos y resolveremos todas sus dudas. Entonces, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.